Música Hola, soy Daniel, tengo 13 años, es un avioncito que funciona con un formato que aplique aquí, y funciona así, funciona con un motorcito que lo puse aquí, y en ese momento está ahí algo que le hice clic y es un motorcito y así está. ¿Tiene un sensor de qué? Un motor de inclinación. Un sensor de inclinación. Ok. Gracias. Hola, soy Orlando, tengo 11 años, y esta es la programación. Cuando le doy aquí play, el motor gira a la izquierda, tiene un sonidito que hace de dinosaurio, de cocodrilo, y luego gira el motor a la derecha, y tarda 7 segundos. A ver, ¿puedes hacerlo funcionar? Ahora, le puse un sensor de movimiento. Bien, soy Daniel, y es mi gurú de un avioncito, este funciona cada 15 años, como si tienen el lab, pero ya es bonito, con un tiempo determinado, se mueve hacia arriba y hacia abajo, depende del sensor de inclinación. Tengo 14 años. Música ¡Gracias!